En la blindada patrullando mi terreno traigo mi cuerno y en esa caravana voy Y en artillado viene todo mi comando traigo muchachos que cuidan siempre al señor En la blindada siempre me verán tu mando aquí, un poquito verde en el espejo voy y vengo así Los escorpiones la bandera que mandan aquí, que matan moros no se arrancan para compartir Allá por mandan los topones siempre se darán, vamos ganando por las rechas es una guerra Saquen los monstruos para toparnos con todo, así vamos nosotros sin miedo pa' matar Con la camisa bien puesta para mi padre, vamos a darle, somos de 25 ya En la bosteca tienen todo controlado, la voz armando, con pura gente de accionar Que no les vengan a contar puras mentiras, aquí el que manda no es de cualquier gander Un brinda de cine y raza pesada, bailanza papas, con chicaracorrientes En San Fernando en carretera vienen potrados, rastros tapados sin filita va siempre al millón Aquí la feria no es problema, paso chambiamos y se vienen a que la ciudad lo destrozamos Cuando hay relajo me jaló pa' la playa Bagdad, unos mariscos y una micha se ajustó de más Un marisazo y seguimos en comando, pa' que los perros sigan labrando de más Y se les tira nomás hoy el traca traca pum pum y pam pam, a la hora de la guerra Siempre pendientes a la orden, pa'l desorden, somos gafones, un ruta marifejo Un marisazo y seguimos en comando, pa'l desorden, somos gafones, un ruta marido Su transe y seguimos en comando, pa'l desorden, somos gafones, ánimo, luces, gasones, amén El marisazo y sucio y seguimos en comando, pa'l desorden, somos gafones, el ruta marido Música 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 Puro 03 Gang, la clave de Reman Música 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 Música